El tríceps sural, como su nombre ya nos indica, es un músculo con tres vientres y está localizado en la zona sural o pantorrilla. Los tres vientres corresponden al músculo sóleo y a los músculos gastrocnemios o también llamados gemelos, por su simetría y número. Todos juntos forman el tendón de Aquiles, que se origina en el tercio distal de la pierna y se inserta en la parte posterior del calcáneo, el hueso que forma el talón. Y es importante resaltar que numerosas fibras continúan por debajo del talón hasta fusionarse o formar la fascia plantar. Por ello, se considera a esta estructura como el sistema aquilio-calcáneo plantar. Este es el mecanismo que ayuda a mantener un funcionamiento flexible y más eficiente de la bóveda del pie, y con ello de la marcha humana. Seríamos demasiado rígidos y torpes si no fuera, entre otros, por este mecanismo. Cada uno de estos músculos, que a su vez componen el tríceps, tienen un origen. El sóleo se origina mediante una banda tendinosa en la parte posterior de la tibia y del peroné, justo debajo de la articulación de la rodilla. Los gastrocnemios, o gemelos, tienen su origen mediante tendones que nacen justo encima de los cóndilos, que forman la articulación de la rodilla, en su parte posterior. Es decir, que los gemelos nacen en la parte posterior del muslo, mientras que el sóleo nace en la pantorrilla. Vamos a por ello. Para realizar los ejercicios excéntricos de tríceps, nos colocamos a medio metro de una pared o de algo a lo que nos podamos sujetar. Los pies, las piernas, la cadera y la espalda deben estar rectas y alineadas. Nos ponemos de puntillas y cuando ya no podamos elevarnos más, paramos y bajamos muy lentamente, muy poco a poco, hasta llegar a la posición inicial. La bajada debe durar 5 segundos. Notarás tensión en el tendón de Aquiles. Date cuenta que en este tipo de ejercicios lo que se potencia es la fase de máximo ejercicio del tendón, con el fin de que aumente su elasticidad y capacidad de soportar tensión. Por ello, es por lo que mantenemos durante un tiempo ese momento de la contracción muscular. Este ejercicio lo tendremos que repetir 15 veces, descansando 30 segundos cada 5 ejercicios. Es decir, 5 repeticiones, 30 segundos de descanso, otras 5 repeticiones y otros 30 segundos de descanso, y para terminar las 5 repeticiones finales. Y para obtener mejores resultados, hacerlo a poder ser dos veces al día. No te tomará más de 5 minutos cada vez. Poco a poco iremos aumentando el tiempo de bajada e incluso aumentando el peso. Pasaremos de 5 a 10 segundos y finalmente a 15 segundos. Cada 3 días aumentaremos el tiempo. Y una vez lleguemos a los 15 segundos de contracción excéntrica, comenzaremos a añadir peso. Para esto nos colgaremos a las espaldas una mochila e introduciremos en ella objetos con un peso de hasta 2,5 kilos. Cada 3 días aumentaremos el peso en intervalos de 2 kilos y medio. Ahora haremos los ejercicios con peso y con una duración de contracción excéntrica de 15 segundos. Y recuerda, si en cualquier momento notas alguna molestia en la musculatura ejercitada o en cualquier otra zona del cuerpo, ponte en contacto inmediatamente con nosotros. ¡Gracias!